Los curanderos de los nativos americanos están a la cabeza en cuanto al alivio del dolor. Por ejemplo, se sabe que la corteza de sauce, el parque de un árbol, se ha ingerido como antiinflamatorio y analgésico. De hecho, contiene una sustancia química llamada salicina, que es un antiinflamatorio confirmado que cuando se consume genera ácido salicílico, el ingrediente activo de los comprimidos de aspirina actuales. Además de muchos analgésicos ingerevels, los ungüentos tópicos también se utilizaban con frecuencia para heridas, cortes y contusiones. Dos analgésicos bien documentados son la capsaicina, una sustancia química a la que todavía se hace referencia y que procede de los pimientos, y la hierba ginseng como analgésico tópico. Los indios de América del Norte tienen fines medicinales para más de 2.500 especies de plantas, y eso es sólo lo que se conoce actualmente entre las prácticas existentes. Pero, durante cientos de años, muchas culturas nativas tenían una aplicación cutánea común que consistía en mezclar plantas molidas con agua para crear productos que protegieran la piel del sol. Antes de la colonización, los pueblos indígenas habían creado un método que utilizaba un hueso de ave ahuecado y afilado conectado a una vejiga de animal que podía contener e inyectar fluidos en el cuerpo. Estas primeras jeringuillas se utilizaban para todo, desde inyectar medicamentos hasta irrigar heridas. Probablemente muchos de los remedios caseros y recetas de la abuela que utilizamos a día de hoy no tengan el origen que tú crees que tienen. De hecho, la medicina tradicional indígena ha hecho muchos aportes que se han extendido a buena parte del mundo por el hecho de que la colonización les ha exportado a otros países. Hoy queremos platicarte de algunos de esos remedios Herbels originales, reivindicando de dónde vienen. El aloe vera. Pese a que son ya muy pocos los que no conocen todos los beneficios de esta planta, precisamente que sea carnosa y que mantenga el zumo de su interior no es casual. Tampoco que no necesite excesiva agua. Se trata de una planta que crecía sobre todo en climas muy cálidos o secos de América y que luego fue exportada a todo el mundo y que ya los indios nativos americanos sabían explotar por sus propiedades. Aunque para los nativos americanos tenía muchos usos, con lo importante que resultaba para ellos su cabellera, ese era uno de los fundamentales. Para ellos, el aloe ayudaba a no perder el cabello. Todavía es común encontrar una receta que lo mezcla con leche de coco y aceite de germen de trigo. Las semillas naturales. Para los indios nativos americanos, lo cierto es que las semillas eran una fuerte inspiración para su medicina natural. De hecho, a partir de las semillas es que nace el todo y es por ello que era bastante habitual encontrarlas en sus remedios. Aunque son innumerables los ejemplos que podemos poner, en realidad, continuando con la caída del pelo, las de calabaza o las de jojoba jugaban un papel fundamental. Aunque las tribus de todo el continente utilizaban diversas plantas y métodos para limpiar los dientes, se rumorea que los habitantes del continente americano tenían prácticas dentales más eficaces que los europeos que llegaron. En determinadas zonas, se sabe que el enjuague bucal se hacía con una planta llamada hilo de oro para limpiar la boca. Muchas culturas nativas también lo utilizaban para aliviar el dolor de la dentición de los niños o de una infección dental, frotándolo directamente en las encías. Los nativos americanos están llenos de una rica historia y cultura que todavía se puede sentir en nuestras comunidades. ¿Qué mejor manera de conmemorar la influencia y la historia de los nativos americanos que explorando su papel y su contribución al campo de la medicina? ¿Le ha gustado el video? ¿Qué invento de los nativos americanos le parece más interesante? Gracias por apoyar a Apaches Chihuahua Salvaje. Video realizado por Memo Fin